Explica para nuestra universidad un paso muy importante porque es un proyecto bastante grande, interinstitucional, como lo dice la palabra, donde participan la Universidad Nacional de Río Cuarto, de Villa María, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, a través del CEPROCORP y el FUNDECIL, la Fundación para Investigaciones y en Lechería de Villa María. Es un proyecto muy importante porque estos proyectos CITES son proyectos nacionales financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que son un aporte importante, en este caso de 3 millones y medio de dólares, que nos va a permitir adquirir equipamiento de última generación, equipamiento complejo para el desarrollo de estudios para generarle valor agregado en cuatro líneas de alimentos, en este caso está centrado en maní, leche, carne y legumbres. Eso acordamos con las otras instituciones, hace del año pasado que estamos trabajando en este proyecto, lo acordamos, lo presentamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y fue aprobado, por suerte, es uno de los pocos que existen en el país la aprobación porque es un proceso complejo, porque trabajan muchas universidades, además la presentación también tiene muchas exigencias, ha sido muy complejo, pero fue finalmente aprobado por el Ministerio y ayer el Consejo Superior de nuestra universidad aprobó el convenio, aprobó el contrato entre todas las instituciones que forman parte, nos va a permitir a nosotros incorporar equipamiento, como les decía, de última generación y nos va a permitir a nuestros investigadores tener acceso también a equipamiento y facilidades para desarrollar tareas en estas cuatro áreas que les decía. ¿Estos estudios ya están definidos entonces? En el proyecto se definen los estudios, o sea, uno presenta el proyecto, a dónde va a estar dirigido, a qué temática, cuáles son las falencias, cuáles son las acciones que uno quiere hacer para suplir esas falencias, hay un programa también de autofinanciamiento porque este tipo de centros son financiados por cinco años por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y después de cinco años se tienen que autosustentar. Y para autosustentarse hay que poner una planificación en cuanto a canalización de proyectos y servicios, eso nosotros lo hicimos, así que como es bueno, hay que cumplir una serie larga de condiciones para poder ser aprobado y por suerte, bueno, así fue. ¿Nuestros investigadores podrán trabajar usando equipos de las otras universidades? Exactamente así es, todo lo que se incorpore al CITE es propiedad del consorcio, se forma un consorcio entre todas las entidades, va a tener una gobernanza que es como si fuera el directorio de una empresa, tiene un directorio, ese directorio está conformado por representantes, un representante por cada una de las entidades y un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, que va a regular el funcionamiento y el acceso a los equipos y todos los investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto van a tener acceso, obviamente, a través de una planificación, a través de un proyecto, al uso de todos los equipamientos y todas las facilidades que se incorporen en este proyecto.